Vamos a poner otro tema, otro tema con mucho ritmo y sabor Así como el lance, nada más y nada menos Me encanta su trabajo del señor César Juárez Admiro su trabajo de él Admiro su trabajo de sonido famoso Y ese tema se lo voy a dedicar para él Porque bueno, se llama Los nuevecitos, pero de quién? Los nuevecitos de ese grupazo que ha casado sensación Escúchalo primero con David Monge Se llama, el tema que nos dice La Cumbia de la Pache Este es un éxito que se está haciendo Éxito en México y Estados Unidos La Cumbia de la Pache Grupo Quintana Eso es lo nuevo de Grupo Quintana Con mucho ritmo y sabor Óyelo Para sonido famoso Y sonido fantasma El señor César Juárez El señor César Juárez de Santa Puebla Que se está haciendo un éxito Vamos a empezar a bailar Échale sabor Ese es mi amigo Alex Toda la nueva era Anderex Aquí está tu éxito De parte de David Monge Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Suéltalo ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Eh! 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 ¡Oyelo! El caballo La Cumbia de la Pache Este es un éxito más Pero David Monge Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar ¡Vámonos Recio! La Cumbia de la Pache La Cumbia de la Pache La Cumbia de la Pache ¡Y sí! Toda la nueva era Gracias por este tema Dice Lady Sony ¡Vámonos! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Y llegó toda la raza loca Ándalex Traviesotes De corazón ¡Venga el sabor! ¡Oyelo! La llama de la cumbia La llama el sonidero El bailador La llama de la cumbia La llama el sonidero El bailador Toda la sangre sonidera Es mi toque en el lobo Ándalex Y su amorcito Es Amari Es mi lobo Allá nos vemos En Fluxing, Nueva York La cumbia de la Pache Cumbia de la Pache Bailemos con el ritmo del tambor El bache La cumbia de la Pache Cumbia de la Pache Bailemos con el ritmo del tambor Siempre con la K Siempre con la K Siempre con la K Con la cámara chambera Ese mi Tony Eso Allá nos vemos en Fluxing Próximo mes, septiembre Si, 9 de septiembre Nuestro 28 aniversario Allá los esperamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vengan esos saludos chingonzotes, perronzotes Me quieren conocer Somos traviesotes Me dicen el pinche higüero Porque siempre cargo mi fogón Para el yusca Que siempre carga su mota Ese pinche Antonio Que nunca se arranca los putazos Llegó el junior Que le mienta a la madre cualquiera que lo ve feo Ese pinche junior Dice Hoy y siempre contigo super chango Somos como 50 cabrones Y al 100 andamos Cafeteros Hasta la tumba Llegó el pinche canelo Que siempre saca el 24 Ese canelo El pícoro Ese frijol Y el oso Que nunca se le olvida en la bolsa de coca Ese mi oso Llegó ese chicharrín Ese pinche chicharrín Anderlex Y el Rorras Ese Brandon La gente de Red Ben Raza Loca Ese pinche choco Anthony Frijol Canelo Pancito Para el Miquis Otro de los chingones Ese mi Miquis Miquis El Rorras Ese pinche chacal Es el que se para por la banda chacal Que nunca se abre a los putazos Y llegó la burra Llegó la burra Chacazo Chacazote para la burra La flaquita Llegó la flaquita El cachorro y el corvo Ese güero es una rubia Ese caballito Llegó el pinche caballito Tiene su caballito Ahí te va caballito El caballito La chamomadía llegó La tigresa RZL Hoy contigo David Monge Que suene el sabor Y que salgan los Saludotes chingones Con la voz perrona Llegó el pinche diablo Y lo dijo la calaca Que diablo Le dijo a la calaca Y que suene la maldita Traca 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 Traviesotes Así hacen sus fogones Y no se metan Con ellos Andenés Porque lo dice el pinche cuervo Y el cachorro Es cachetes Alitas Alitas Ese chicle El cuchillo Que siempre anda armando Ese pinche cuchillo Nunca deja su bogón El gani Sabanero Toda la bandota En el gabacho Esa es la raza locota New jersey Santo Domingo A noche a madre Malditos Barrio 13 Andenés Toda la 13 13 El cuchillo El cuchillo Y el cabacho Dice el cabacho La cuchillo Y dice Una voz El diablo Condado Condado Andamos Vamos Y estaremos Cafeteros La raza odiada Ese pinche y frijol Chicharrí Oso Vigo la raza loca Siempre contigo Rafael Y les haremos Ya llegó ese topo Para el pinche y diablo La raza odiada CTC Red Band Cafeteros Junior Llegó ese Miguelón Peluchín Viquis Brandon Andenés Llegó esa tigresa La locota Raza locota Traviesos Barrio 13 Hurra Pasito Yaltican Antonio y caballito Y el cachorro El tigre y el güero Eso chingado Toda la madura Que nos honra Con su presencia hoy Felicidades Chacazote para ellos Los más Los más cogelones Chango Chango Eso chingado Que obole Bueno ahí está El saludote para ellos Amas y caballeros Quiero saludar Quiero saludar Muy especial a toda la gente Que bueno Está bailando bien chingón La verdad que la estamos pasando No